Buenas tardes, fiscal. Nada más hacer un reconocimiento a su labor al combate a la corrupción y resaltando parte de lo que usted ya dijo, que la rentabilidad ha sido contundente. Así es. Que el gasto que generan de 40 millones vale la pena y sería bueno también ver la manera de apoyar y en el siguiente presupuesto, no sé, porque veo que 5.30 es la recuperación que tienen ustedes. Así es, diputado. Vario un poquito porque esta cifra que usted está viendo es del total del presupuesto aprobado. Ese presupuesto tuvo una reducción que bajaron a 40 millones aproximadamente. Sin embargo, de los datos que nos dio el área de contabilidad, el área de la dirección correspondiente, la dirección general de la Fiscalía General que ve los temas estos administrativos, la administración, nada más pudimos ejercer cerca de 31 millones, lo cual aumenta la rentabilidad a 7.03 pesos recuperados versus por cada peso que nos dieron. Aumenta, hay una rentabilidad mucho mayor que de 5.01. Son 7.03 aproximadamente lo que se recuperó por cada peso que se nos dio, diputado. Son buenas noticias. Gracias. Gracias. Gracias, diputado.